Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review en el cual les comento y les muestro uno de mis autos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro taxi de la colección de Altaya Taxi del Mundo y bueno, ahora en esta ocasión el video review será del taxi, el Volvo 144 de Estocolmo, Suecia, año 1970 bueno, primero que nada vamos a sacarle sus protectores de plástico y vamos a concentrarnos en el coche bueno, acá pueden ver a este vehículo, como yo ya les dije, este es un Volvo modelo 144 es la versión sedán de la serie 140 y bueno, como todos sabemos, el Volvo 144, les vuelvo a reiterar pertenece a la serie 140 de la marca automotriz premium sueca Volvo como todos sabemos, como todos sabemos, sus hermanos de dos puertas, por ejemplo la versión sedán de dos puertas se llama 142 y también la versión de cinco puertas Station Wagon se llama 145 aparte de construirse en Suecia, también se fabrica en Bélgica, Sudáfrica, Malasia, Australia y Canadá también como sabemos, su modelo relacionados son el 164 y el Volvo GTZ su sucesor es el modelo 240 y su predecedor es el Volvo Amazon bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a la historia hay también decirles que la serie 140 se fabricó precisamente entre los años 1966 y 1974 es decir, duró casi una década en producción también hay que recordar que Volvo la antigua filial la antigua filial de automóviles Volvo perteneció a la mismísima AB Volvo que hoy en día fabrica que hoy en día fabrica vehículos de transporte pesados como camiones y autobuses y también maquinarias de construcción perteneció a Volvo su división de automóviles perteneció precisamente a la mismísima AB Volvo hasta el año 1999 cuando fue comprada por la estadounidense Ford Motor Company y esa misma y esa misma también le vendió Volvo en 2010 más de 10 años después a una compañía automotriz china llamada Geely bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a la historia también de la mismísima marca Volvo bueno, acá pueden ver este modelo como yo ya les dije bueno, podemos ver que este coche es de color amarillo con una línea negra atravesando lo que es los laterales bueno, podemos ver entre sus detalles podemos ver la parte frontal que como pueden ver está compuesta por sus faros sus luces podemos ver que en la parrilla está incrustada la famosa línea que está compuesta la famosa línea en cromado plateado que está compuesta por el logotipo oficial de la marca automotriz Premium Sueca bueno, podemos ver que están simulados también los lo limpia para brisas y pintados también podemos ver que ahí está lo que es la entrada de aire la toma de aire que va que refrigera el motor de este coche está simulado también el capó están simulados también los retrovisores podemos ver ahí el letrero de taxi con las palabras con letras negras y en color blanco podemos ver que bueno, podemos ver que las llantas son completamente color negro al igual que las las gomas que son de hule de hecho al igual que el ambeseidor de Nueva Delhi viene también con con esto con base pero no se lo no lo voy a sacar de su base lo voy a dejar en la misma bueno, podemos ver que hacia adentro se pueden ver los se puede ver ahí el el manubrio del coche así como también las los asientos tanto el conductor como de los pasajeros la palanca de de cambio la palanca velocidad y también el tablero de instrumentos también podemos ver que están simuladas las puertas están simulados y también pintadas las chapas las 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 perillas acá bueno, acá podemos ver más detalles podemos ver que la placa patente o placa matrícula como quieran decirle dice QA2002 bueno y ahí podemos ver que dice bueno ahí podemos ver que dice Volvo Automatic de hecho este es un vehículo automático pionero precisamente en la transmisión automática por aquel entonces podemos ver que el parachoques es en cromado plateado podemos ver que las luces son en tralúcido color rojo y naranja podemos ver ahí lo que es la el logotipo de la de esta marca y bueno y en la punta del capó como ustedes pueden apreciar bueno también se ve otro logotipo más pequeño de Volvo muy muy bonito este 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 autito también podemos ver que los intermitentes también son de color naranja traslúcido muy muy bonito este este autito bueno y ahí podemos ver que también debajo del parachoques en cromado plateado el parachoque frontal también dice QA2002 en la placa matrícula o placa patente como quieran decirle y también se puede ver el tubo de escape de este vehículo muy muy bonito este este autito finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de de los de los vehículos de transporte público de todo el mundo a escala no solamente taxi sino que también autobuses y trenes y a los fanáticos de cualquier marca fabricante de de autitos a escala de cualquier marca ya sea por ejemplo otras como Hot Wheels Majorette Matchbox entre muchas otras también se los recomiendo 100% también decirle que este también me costó 5 mil pesos junto con el Ambassador de Nueva Delhi que también he revisado también me costó también me costó 5 mil pesos los compré en el mercado ambulante allá en Santiago Centro me salió bien barato y como yo ya dije anteriormente estoy pensando también en comprarme tal vez al al Dongfeng de Beijing de China y también estoy pensando en comprarme el también estoy pensando en comprarme el de Senegal de Dakar que es un Citroën es una furgoneta Citroën HI al Volkswagen de Lima Perú y también al y si aparece por ahí el Volkswagen de México de Ciudad de México también quiero comprarlo algún día y bueno eso eso ha sido todo mi video review sobre este autito recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y ahora con esto cierro este video adiós camifuera chao